Música Siempre supe que quería venir acá por la orientación que tenían y por las materias, las cosas que veía, los desfiles Y algo que amos fueron los profesores que me tocaron, por suerte Hay muy buena comunicación con casi todas las personas y te ayudan, te apoyan en todo cuando vos no sabés hacer las cosas Música Todos mis conocimientos trato de aplicarlos en todo lo que sea de la vida porque no solo aprendo cosas audiovisuales sino que también aprendo mucho de marketing, mucho de comercialización muchas cosas que me pueden servir en cualquier ámbito de la vida entonces eso me enriqueció muchísimo para ser también quien soy hoy Desde un primer momento uno está ejerciendo la profesión por eso de alguna manera Es un poco ficticio porque estás en un proceso de aprendizaje pero estás ejerciendo lo que vas a hacer el resto de tu vida Música 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 Música